Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me puedan acompañar otra vez acá en esto que sí, FIFA 17. El demo del FIFA 17 lo estuve esperando y antes de arrancar voy a comentar un par de cositas. Primero, esta semana he intentado subir el demo del... bueno, el demo. Va a salir mañana, mañana jueves, mañana cuando van a ver este video, va a salir lo que viene siendo el PES 2017. Si puedo lo voy a descargar Truching y Gamestorren para hacer un gameplay y reaccionar al juego. Pero, así, como voy a reaccionar yo ahora, sí voy a reaccionar al juego. Voy a reaccionar al juego, no lo vi, no vi videos DJ Mario, hasta subí un video de cómo se puede jugar online el demo. De verdad, no vi una mierda, no vi una mierda. Así que lo que vamos a hacer ahora es un partidito normal, ping-pong, semi-pro, que es la dificultad que siempre dijo, qué sé yo. Partidito normal, lo único que entré es para ver el menú, va a dejarle la música. Si lo que voy a hacer ahora es configurar el control, porque me había olvidado, lo voy a poner en la alternativa. Y ahí está, perfecto. Y configuración temporal, perfecto. El juego hasta ahora me ha dado fluido. La verdad no sé si se me va a colgar cuando juegue, la verdad, ni puta idea. Seguramente escuché un ruido de fondo de mi viejo. Bueno, lamentablemente el sonido del juego no sé si no lo capta, no sé qué mierda tiene el programa. Este es el OBS que estoy usando. Pero bueno, por ahí me daba miedo usar el otro programa por el tema de se me cuelga. Así que, nada. Vamos a arrancar con el FIFA. Pero antes de arrancar voy a probar con el X-Play a ver si por lo menos me deja grabar y no se me cuelga. Si veo que se me cuelga hasta el menú, bueno, vuelvo a este programa. Así que banqueme un momentito. Bien. No, no me dejó por el tema de que lo que apareció ahí abajo, eso del Origin Overlay, no me deja el X-Play, es una verga. Pero bueno, vamos a ver si las configuraciones se mantuvieron o no. Sí, ahí está. Muy bien, perfecto. Así que, vámonos a jugar. Acá vemos, dice, Patay 17, Molox, 3-6-9, dos equipos. Chelsea, Manchester United, Manchester City, con el nuevo logo. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Olympique, Leonaic, Juventus. Inter, Gamba Osaka, los Sounders FC, me parece que, y Tigres de México. Voy a jugar con mi equipo alemán preferido, que es Bayern Munich. Lo que saben, los que me sigan y saben, puta madre, los que me sigan, sabrán que yo soy fan de un equipo por cada país, ¿sí? Lo que me está extrañando acá es que no está Boca. Que dijeron que iba a traer a Boca y a River, pero bueno. Eso estoy viendo, pero no sé si va a... No, no trajeron a Boca y a River. No trajo a Boca y a River. Eso decía que iba a traer, pero bueno. Bueno, vamos a elegir mi equipo, ¿sí? Que es, a ver cómo va, Bayern Munich. 87, 85, 86. Bastante bien. Contra la Juve. Vamos a jugar contra la Juve. O contra Chelsea, contra Chelsea, contra mi otro equipo favorito. Vamos a jugar. Oh, qué bien, papá. Perdonen si se escucha el ruido de fondo, de verdad. Después no sé cómo lo editaré, si bajaré más el audio, la verdad, ni idea. Pero bueno, disculpen, ¿eh? Vamos a jugar con la... Con esta, con la roja. Y si es que el Chelsea... A ver. No, que juegue también con la azul. La de siempre. Vamos a hacer una dirección del equipo. A ver. Muy bien. 4-3-3. Contención. Parejo. Ponerle parejo. Apá. Y mi amigo... Robben. Robben tenía 88. Lo bajaron a Robben. Tenía 90. Bueno. Yo le pongo a Robben ahí. Sé que no juega ahí, pero no importa. ¿Qué hace Costa acá? O sea, ¿qué hace Costa acá? Costa. Ribery ahí. No. Ribery ahí. Tiago. Por Müller. Leva en el medio. Costa. Robben. Así juego yo, ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, está Jumel. Está Jumel. Lo tengo a Jumel, papá. Lo tengo a Jumel. ¿Qué me sacaste, Defensor? Bueno. No importa. Vamos a dejarlo ahí. Y Neuer con 94. Roger. Neuer está espectacular, ¿eh? Espectacular. Configuración del juego. Semi-Pro en Stanford Beach. A ver qué detalle. Suita. Centro de Lingua. Vamos a jugar en Stanford Beach. Nivel de dificultad. Lo voy a dejar ahí. Condición del partido. Ah, me deja día noche. Día noche. Al azar. ¿Sí? No, pero vamos a poner día. Vamos a poner día porque parece que de noche se ve como el culo. Pero bueno. Uh, esta mierda. Están cambiadas. Tengo que cambiar esto. Defensa legendaria. Yo la tenía así. Ah, hay que ver. No puedo dejarlo. Se llama la concha de su madre. Y vamos a jugar partido. Juan Sobron. Subsatiro bombado por anotar gol. Dale al objetivo a la botella para obtener punto de bonificación. Ya cargó. Madre mía. Uy. Oh, pero qué... Qué bueno. Se ve, chaval. Pero esto... No, no. Pero no apunta a... Ahí va. Ah, sombrero. Él... Bueno, no importa. Estoy jugando con Justy. Te mandé el cosa. Amistoso. Vamos a escuchar a la gente. Comentarios. Martin Taylor y Alan Smith. Los míticos ingleses. Vamos a dejar todo, ¿eh? Vamos a dejar inicio, presentación. No, estoy jugando con los gráficos full full. Por el tema que se me cuelgue. Pero... No, se ven los técnicos, boludo. No. Qué capaz. Deciden que van a tener los técnicos, boludo. Qué genial. No. Voy a hacer un esfuerzo y este... Y este año me voy a comprar este juego, boludo. El coso tiene que estar... ¿Quién es el Bayern? Ah, Ancelotti. Ancelotti tiene que estar, papá. Carleto. Yo estoy tapando con la cámara, pero dice... Y es por HD Live, como toda la vida. Mirá, boludo. Pero mostrame el coso. No, boludo. Ahí está, verdad. No hay... Robé. Por Dios, qué genial que está esto, papá. Boludo. Qué bueno que está. Acá a veces se ve bastante bien. Se ve fluido, ¿eh? Digo que el programa de grabación este es muy bueno. No, no me laguea. No me laguea el juego, digamos. No, no tiene impacto en el juego. Bueno, acá. De fans. Referí. Mirá cómo sale la cancha, boludo. Y eso que está con los gráficos bajos, boludo. Leva. Leva. Vamos, Leva, ¿eh? Ay, por Dios, boludo. Lo que está esto, chabón. No, no, no. No, no, no. Si ya arrancamos así, no. Bien. Mano no. Opa. Hice el agazo. Pa, pa. Vamos a explotar la PC. Crack, Ribery. Vamos a ver las tantas. Arjen Robben. Arjen Robben. Ah, no las... Ah, activé las manos. Ah, pero la tengo que volver a activar. Soy un retrasado. Pues la activé y salí del juego, pero claro, la configuración no se va a andar, boludo. Oh, qué buen pase, nene. Costa. No, jodeme que patear. Pará. Bueno, bueno, pará. Configuración, disculpen esta desprolijidad, pero de verdad, estoy con unas naves que no es normal. Ahí está. Tiro, volea, cabezazo, pase bombeado, centro, cabezazo, pase, corto, cabezazo. Tenemos otro pase. Claro. Pará. Sí. No, porque tengo el desbox ahí, entonces me voy a... Ah, claro, boludo. Me lo cambié todo. Es una verga esto. Y lo que viene siendo... Defensa. Barrida con cuadrado. No. Yo lo agarro. A ver. No, con rodado no. Ahí está. La barrida, papá. Spring. Sí, está bien. Corral está bien. Ahí está. Ah, tiró el córner. Ah, ya no es más como coso. Uy, dios. No lo entiendo. No entiendo. No entiendo qué mierda me está pasando con los controles, boludo. Me está, me está, me está cagando los controles. Que se ve muy bueno, boludo. Se ve súper copado. Súper copado, boludo. Porque sí, no corren, ¿viste? No, no, corren mucho. Tapale, tapale. Tapale, tapale. Diego Costa. No, ya me cobró el penal. No, pero chupate una verga, hijo de puta. No, boludo. ¿Y qué pasó? ¿Y el árbitro? ¿A dónde se va el árbitro? Madre mía, el bug que tiene esto impresionante. Bueno, a ver, vamos a atajar un penal. Pero, ¿cómo se ataja el penal? ¿Se ataja como antes, como siempre? Tomá, papá, te la atajé, trolo. Tomá, puto de mierda. ¿Quién nos va a patear penales, trolo? Puto. Ah, ahora sí, papá. Ahora nos estamos entendiendo. Y decime que le pegás con cuadrado. No, pero ya la voy a festejar, boludo. Al parecer se hace la dub dance acá. Está muy buena eso. Oh, no dejé el replay. Ahora la próxima lo dejo. Lo que pasa es que estoy súper nervioso. Y encima, seguramente va a venir mi sobrino a romperme las bolas a jugar. Yo le dije que iba a salir hoy el demo. Y seguramente va a romper las bolas. Que va a querer jugar. Y van a ver. Y van a ver. Pues yo tengo que probar a ver si anda dado. Seguramente anda dado esto. Y voy a jugar con amigos. Obviamente sin grabar, ¿no? Obviamente. Qué copado que está, boludo. Se ve como la concha de su madre. Se ve como la concha de su madre. O sea, se ve espectacular, boludo. Los números más nítidos, más copados. O sea, genial. Genial, boludo. No, hijo de puta. ¿Va a ver el replay? Un golazo igual me metió Diego Costa, ¿eh? Hay que decirlo. No me critiquen los comentarios. Es una poronga jugando. La primera vez de los pregos, Forno. Cada FIFA cambia, boludo. Lo que sí tiene muchos bugs. Se quedan parados. El árbitro se va a la mierda. Cobra penales. No tiene que cobrar. O sea, bugs tiene esto. Pero bueno, es mítico. Cuando salió el FIFA 15 también tiene unos bugs bárbaros. Chibot Courtois. Dale, Courtois. Corren con una mano y la otra tiene la pelota. Muy bueno. Antes en el FIFA 15 corren con las dos. Yo digo FIFA 15 porque el que tengo actualmente no tengo el 16. Me lo iba a comprar y al final me lo compré una mierda. Porque justo iba a salir este y dije, no sé si me conviene ahorrar para este. Y la verdad que conviene y mucho, ¿eh? Conviene y mucho. Madre mía, chaval. ¿Lo qué es esto? Dios mío, boludo. ¿Qué es esto, boludo? ¿Vos viste lo que es esto? Quizás no se aprecie. Quizás yo los videos lo hago con poca calidad, pero... Se ve como la reputa madre, boludo. Se ve... Repiola. Hace un gol, Leva. Leva. ¿Por qué le pegan a ras de piso? No entiendo eso. Yo estoy acostumbrado a apuntar y patear. Quizás no tenga que apuntar. Ahí está, ¿ves? Solté el analógico y lo tiró arriba. ¿Ves? La cámara se aleja y se acerca. No sé si se aprecia eso. Pero la cámara es como que la pelota cuando está arriba se aleja la cámara. Antes la pasaba y la pelota iba por arriba y no la veía. Ahora es como que tratan de captar todo el coso. Muy bueno, boludo. ¿Qué querés de la chabón? Está súper bueno. Y si le pegan un buen like al video, voy a subir una partecita de lo que viene siendo la historia. De Alex Hunter. Alex Hunter. ¿El verga ese? Bueno, el verga. No sé si no lo conozco. Bueno, bueno, bueno. Mínimo el partido 1-1. Mínimo. Mínimo. ¿Qué mínimo? La puta madre que lo parió, boludo. Bueno, bueno. Ya no me está gustando ver los replays. Pues no son míos los goles, papá. Pasá. Este lo hago siempre. A ver, centro. Tomá, papá. Creo que hubo unos centros, boludo. Tira muy bien a los centros. La gaso, me pega esto, boludo. La gaso, impresionante, papá. Lo hice porque estoy grabando. Muy bien, papá. Y acá, ya digo el costo. Las costas. Ah, te lo cruzaste, papá. Qué bien, qué bien le va. No puedo meter un gol, boludo. Qué, Courtois, boludo. No hay que tener a 24 al pedo, boludo. No. No puede ser. Lo tiraste como el ojete, negro. Venga. No, 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 no. Ahí. Ahí, eso. Diego Costa. De buclas Costa. La tengo con Diego Costa. ¡Vamos! ¡Vámonos! Ahí. Cacho Golaco, macho. Ahí va, mirá. Pim, pam. ¿A dónde vas, crack? Anda a buscarlo. Sacaron, ¿no? La verga esa de que se levanta el arco sigue estando. Ah, lo sacaron, boludo. No, se sigue levantando el arco. Eh, pero a mí ya no me lo enfocan. A mi entrenador no me lo enfocan. ¿Qué onda, loco? Metí el gol yo y me lo enfocaba el entrenador de coso. De ello. ¿Será que no lo hicieron todavía a Carleto Ancelotti? Pues yo vi un pelado ahí, digo, debe estar coso. Pero en el demo se habrán dado cuenta y le han dicho, che, no está más, está en el City. Sí. ¡Tomo! ¡Qué golazo, papá! ¡Qué bien! Le pega muy bien, boludo, la pelota. Bro, anda a buscarla, Courtois. ¡Pumba! Las caras son iguales, boludo. Iguales, iguales. No sé si alcanzará a apreciar, pero son iguales, chabón. ¡Qué copado este FIFA, boludo! Muy bueno. Muy bueno, de verdad. De verdad. Donde tenga la oportunidad de poder comprármelo, no lo voy a dudar. No lo voy a dudar. ¡Qué buen FIFA, boludo! ¡Qué buen FIFA, chabón! Me encantan los FIFA. Solo va a saltar el típico. ¡Eh, pero Pez es mejor! ¿Pero Pez tiene este gráfico? Este gráfico te hace, no sé, tirarte pedo de colores, boludo. No. Hizo cambio. Puso a Remix, ¿no? Sí, puso a Remix, perfecto. Los textos se ven mejor. O sea, los textos están como si estuvieran rasterizados. No sé, como de... Y el lagazo, bueno. Los lagazos que me pegan me parece que son porque estoy grabando. Y la placa está a 44 grados, más o menos. Posta, ¿eh? Antes de grabar me miré y estaba a 44 grados. Tomá, papá. Bien, Riverín. Mirá Riverín la cicatriz, boludo. Qué bueno, boludo. Está muy bueno. Vamos a ver la cancha, boludo. Bien verde, boludo. Por Dios. Lo que sí es... Lo que es un bus que miró para atrás, o sea... No puede mirar para atrás de patear, o sea... Y me lo enfocan al verde, a este. No me lo enfoque que ya sé que me gusta el Chelsea, pero tampoco me lo enfoca en el entrenador. Seis cintos. Topaje, Múnich. Diego Costa. Son unos genios estos que relatan igual Pero igual prefiero mil veces a Fernando Palomo Muchos no lo quieren Dicen, ya está, ya pude Papá, vos no sabés lo que son relatores de verdad Fernando Palomo diciendo ¡Esto es zapatoso! Impresionante Además, mi saludo del canal Que yo digo, hola, hola, ¿cómo les va? Lo saqué de él Muchos habrán dado cuenta Pero lo saqué de él porque me encanta el saludo ese ¡Hola, hola! No me llegué a cobrar penal ahí Pero la trompada que te pego y... Apoteósica Vamos, vamos, vamos Vamos, leva, leva, levadura Hacelo con comba Pumba, pa' tu casa Tomá ese tira del coso ¡Qué bien, papá! ¡Qué bueno se ve, boludo! Está muy bueno Muy bueno Que no jueguen pa' atrás Jueguen pa' adelante Y van a ver Terminó No alcancé a hacer falta ni nada Te juro que voy a estar jugando dos o tres partidos más Pero obviamente sin grabar Mirá, se nota la transpiración de los jugadores ¡Qué bueno que está, boludo! Está muy bueno Muy bueno, boludo Ah, encima te muestran quién fue el... Que... Que bueno, el hombre del partido, ¿no? ¿Puede ser? Esta es la cancha Chelsea Time for Beach Claro, a ver, recién ahora veo que sí se Chelsea Pero no, no, no caí Ah, te voy mostrando por... Oh, genial, boludo Genial Bueno, muchachos Nada Bueno, acá te muestro La característica del juego Sí, de vuelta FIFA Ultimate Team El trayecto Esto quiero hacer Sí, quiero hacer El trayecto de Alex Hunter ¿Sí? Así que... Nada Si le pegás un like Y te gusta... Y te gustó Este video Yo con gusto Voy a hacer otro más Y voy a tratar de que esta semana Subir el PES ¿Sí? Tratar de descargarlo Y subirlo lo más antes posible ¿Sí? Así que bueno Nada más que con el tema de GTA V Y todo se me complica Porque tengo que grabar con los chicos y demás Pero... Pero bueno Voy a intentar hacer todo lo posible Así que nada Les mando un beso grande Lo quiero un montón Y gracias por acompañarme En esta... Que es FIFA 17 Ojalá que lo pueda comprar Ojalá Así que nada Nos vemos Chau Crack Chau